El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia hizo un exitoso balance de sus operaciones militares durante el 2016, con importantes bajas en los grupos ilegales, incautación de armas y droga. Entre los golpes contra la insurgencia se destacan la neutralización de 14.290 criminales, entre ellos 49 integrantes del Ejército de Liberación Nacional, seis de las FARC y siete de otros grupos armados organizados, según el reporte entregado por el Comandante General de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez. Las Fuerzas Militares incautaron también importantes cifras de armas largas, explosivos, 170 toneladas de cocaína, 35 toneladas de marihuana, 815 toneladas de hoja de coca, entre otros estupefacientes e insumos líquidos. El Comando General de las Fuerzas Militares cuenta también con un Comando Conjunto Cibernético, a través del cual se protege la infraestructura cibernética de las entidades públicas. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia aseguraron que continuarán dando cumplimiento a su misión constitucional, ejecutando operaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de garantizar la seguridad, el desarrollo, bienestar y la convivencia pacífica de los colombianos. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.